No te cortes el cabello Porque ahí está mi cariño Y lo quieres tener cortico Sabiendo que soy tu dueño Lo quieres tener cortico Sabiendo que soy tu dueño Y te buscaré por todo el mundo Siempre que tenga el pelo largo Y te buscaré por todo el mundo Siempre que tenga el pelo largo Porque yo en ti Vivo pensando Con un cariño muy profundo Tus cabellos son hermosos Yo creo que no hay más bonito Y lo quieres tener cortico Sabiendo que soy celoso Lo quieres tener cortico Sabiendo que soy celoso Y te buscaré por todo el mundo Siempre que tenga el pelo largo Y te buscaré por todo el mundo Siempre que tenga el pelo largo Porque yo en ti Vivo pensando Con un cariño muy profundo Diga, que soy celoso Diga, que soy celoso Diga, que es celoso Lleve'ление Diga, que soy celoso Gracias.